La cosa más curiosa, lo compra un hombre, lo mete en su casa, queda cotifá y mirad, un hombre bendecido donde esté florece, lo que toca lo bendice, lo que entra en la casa que entra prosperidad y bendición. Señor, yo digo en esta tarde que necesitamos ser personas bendecidas, para ser de bendición, mirad, yo como pastor de Ocharcuada, yo quiero ser bendecido, porque si sé que yo soy bendecido, seré de bendición en la iglesia de Ocharcuada, bendigo el nombre del Señor. Y mirad, José era un hombre bendecido, mira si estaba bendecido, que entre en la casa de cotifá y desde el primer momento que entra, se da de cuenta cotifá que es bendecido, porque su casa es bendecida, su familia es bendecida, su hacienda es bendecida. Todo lo que tocaba, José era de bendición. Y yo digo en esta tarde que en la iglesia de Ocharcuada necesitamos gente de bendición, jóvenes de bendición, gente que cante de bendición, porque siendo de bendición donde entremos, en la casa que entremos, en el lugar que nos encontremos, seremos de bendición. Y yo quiero ser de bendición, señor, yo también. Y quiero que todos ustedes también quieren ser de bendición. Amén. Mirad, por un mal comentario, esto suena un poco rebota parece, por un mal comentario o un falso o un levantamiento contra este hombre falso, le cogen y lo meten en la cárcel. Tengo que resaltar aquí una, y quiero resaltar a Dios, porque Dios ha prometido estar con nosotros cualquiera que sea nuestra situación. Señor, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te prospera, pues en este prosperimiento que Dios te dé, y tengas en abundancia, y que me des a la mujer, y los niños, y reboséis de salud, Dios va a estar contigo. Amén. Pero también, si las circunstancias son contrarias, adversas, difíciles, complicadas, que no tengo donde caerme muerto, que tengo enfermedad, que tengo problemas, Dios no te va a abandonar, porque Él lo ha prometido. Y Él lo ha prometido, y Él lo ha prometido, y Él lo ha prometido, y Dios lo equivoca, yo me puedo equivocar, yo puedo fallar a mi palabra, o usted también, pero Dios no falla a su palabra. Él tiene un sobrenombre, es el fiel y el verdadero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entra en la cárcel. Las circunstancias, al contrario, bendición en la casa de Potifar, entra en la cárcel, diferente sitio, diferente lugar, pero la bendición estaba con Él. ¿Qué es verdad? Porque hay un versículo que dice, si usted lo lee, detenidamente, el manorón dice, y Dios estuvo con José en la cárcel, es que lo dice, estuvo Dios con José en la cárcel. No estás paradas, te llevan preso y rico, voy contigo, voy contigo, te acompaño. Y bajó el Señor con él. No importa nuestras circunstancias, Él lo ha prometido y no falla. Amén. Amén. Digan conmigo todos, amén. Amén. Y entro en el versículo que dice, José se da a conocer a sus hermanos, cuando les ve, les dice estas palabras, soy José, vuestro hermano, les hace una referencia, el que vendisteis a Egipto, ellos han rebobinado, como que han pasado la película para atrás. Y ya lo dice, Almica, este es José, nos ha dado un acto de referencia, el que vendimos, es Él. No es el niño con 17 años que le vendimos, que lloraba, que le dijo a sus hermanos, mirad a lo que os digo, no me vendáis, dejadme con el Padre. Y no le hicieron caso, no es el niño indefenso, no es el niño que le abandonaron o le vendieron, ahora es el jefe, es el segundo, el que manda en todo Egipto. No es un don nadie, es el que manda. Y ahora por la cabeza de ellos ha pasado un pensamiento, ahora José nos extermina, ahora José nos quita la vida, ahora José se venga del mal que le hemos hecho. Pero yo tengo que resaltar aquí un crecimiento espiritual de José, que Dios nos ayude a nosotros a crecer con el crecimiento espiritual. José les dice, no os pongáis tristes, no os intersecáis, porque Dios me ha enviado delante de vosotros para preservaros la vida a Israel. Bendigo en nombre del Señor. Pero José, ¿te has vuelto loco? Si has pasado por la cárcel, has pasado por el quebranto, has pasado por el hambre, has pasado por el abandono, has pasado por la soledad, has pasado por la prisión, y dice que Dios te ha enviado, sí, porque dice el Hijo de Romano, a los que aman a Dios, todas las cosas me ayudan para bien. ¡Amén! ¡Amén! Lo creo fielmente. ¿Puedes decir conmigo amén? ¡Amén! Amén, Padre. ¡Qué crecimiento! ¡Qué bueno! Nosotros por una tribulación, ¡ay, qué fatiga! ¡Ay, qué problema! ¿Sabes lo que hace la tribulación? Dani, ¿sabes lo que hace la tribulación? Te lo voy a decir. La palabra tribulación viene del griego tribulún. ¡Ay, qué palabrita! Tribulún. ¿Y sabes qué es el tribulún? Te lo voy a decir, joven. El tribulún por la tierra de Castilla era el trillo. De ahí viene la palabra tribulún. El trillo. ¿Sabes lo que hace el trillo? El trillo, para si alguien no lo sabe, es como que fue una tabla. Y que por la parte de abajo está llena de piedras, que son como cuchillas. ¿Y sabes lo que hace el trillo? Que cuando antiguamente separaban el trigo de la paja, pasaban el trillo por encima y separaba el trigo de la paja. Separaba el trigo de la paja. En una era grande, ponían el trigo, pasaban el trillo y lo que hacía el trillo era separar la paja del trigo. ¿Sabe lo que hace en nosotros las tribulaciones? Separaba lo carnal de lo espiritual. De lo que no vale, a lo que vale. Por eso dice el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación no tiene comparanza con la gloria, con los que espera. ¿Sabe lo que produce la tribulación? Pablo dice, porque esta leve tribulación produce en nosotros un mal excelente peso de gloria. ¿Quién es peso cristiano? ¿Quién es calidad cristiana? Que pase Dios su trillo y que separe lo carnal de lo espiritual. La paja del trigo. Yo lavo a Dios en esta tarde. Los que laven a Dios conmigo, díganme él. Díganme él. ¡Aleluya! Es lo que hace la tribulación. Separar la paja del trigo. Pero señores, José, no te entiendo. ¿Por qué dices eso, pastor? Pues te lo voy a decir que te va a gustar. La pregunta surge. ¿Tenía motivos José para pagar a sus hermanos el mal que le habían hecho? Respóndanme, por favor. Tenía motivos, ¿verdad, Ramón? No se había importado en sus hermanos, ¿verdad? Tenía motivos suficientes para ahora pagarle el mal que le habían hecho. Aarón, José, no estaba en la ley. Porque la ley dice ojo por ojo y diente por diente. Tampoco estaba en la gracia, José. No te quedaron. Él no vivió en la gracia, Moreno. Pero tenía tanto crecimiento espiritual que estaba viviendo como en la gracia. Otro día se perdi con un mensaje que tengo de esto. Había crecido tanto con un crecimiento espiritual que no le pagó mal por mal. Y escucha, la ley que fue dada más tarde le avalaba. Te vas por tomar conmigo, te doy. Pero le había crecido tanto espiritual que estaba como viviendo en la gracia. Te voy a contar una historia. Muy rápida. Ustedes saben que David tuvo muchos hijos. Pues un hijo suyo que se llamaba Amón se enamoró de su hermanastra, Tamar. Y sin entrar en muchos detalles. Le ha deshonrao. Se ha portado mal. Su hermano legítimo, que era el salón, le dice a su hermana. No te preocupes, Tamar, que esto lo arreglo yo. Como los gitanos. Se ha portado mal contigo, pues, para él, para 101 años. Carra contigo. Amón carra contigo para toda la vida. Ha llegado el asunto ante el rey y el rey ha hecho caso. ¿Era su hija también? No lo arreglo. No hubo arreglo. No hubo arreglo. ¿Sabes quién estaba dañado? A Salón. Porque era su propia hermana. ¿Y sabe lo que hizo a Salón? Lo tiene en el corazón. Ya llegará, como nosotros a veces decimos, ya llegará la pelota a mi mano. Ya llegará. ¿Qué ha pasado, hermano? Pues que es el cumpleaños de a Salón. Y dice a su padre, padre, es mi cumpleaños. Se han pasado dos años. Dos años. Desde ese incidente hasta que cumpleaños a Salón, se han pasado dos años. Y después de dos años le dice a Salón a su padre, padre, es mi cumpleaños, voy a celebrarlo por todo lo alto. Quiero que vengas a cenar conmigo, a celebrar el cumpleaños. Y dice David, mira, no puedo, hijo. No puedo ir. Pero bueno, padre, permite que todos mis hermanos vengan. Pues que vayan todos tus hermanos a pasarlo bien, a comer, hincharlos, que es tu cumpleaños. Están cenando. Y ha dicho a Salón, a sus criados. Hincharle de vino, hablando con respeto, a Amón. Y cuando le veáis borracho, le quitais la vida. Pero a Salón, te ha vuelto loco. Si se han pasado dos años. Y hay un dicho que dice que con el tiempo se cura todo y la tierra se aprieta. ¿Qué ha pasado? Pues nada. Que el que tiene algo en el corazón, lo tiene. Y tarde más o tarde menos, como no se sale, sale eso. Dios reprenda todo aquello que esté en nuestro corazón que no agrade a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay algo que tienes en el corazón contra alguien, arregla a ti. Porque eso es un pecado de condenación. Eso te lleva al infierno. Con mucho respeto. Y tomármelo como va la vía. Hay cosas que no te condenan. Y hablando con mucho respeto, seis minutos. Que te vayas en cuatro valles no pasa nada. Eso no te condena. Pero que tengas sodio en el corazón, eso te condena. Y hay que sanarte. Esa es una enfermedad interior. Y como no la sanes, como no se sane, y como tengas algo rencilla contra alguien, y no te hables contra alguien, eso está ahí. Eso es una enfermedad. Eso te lleva al hoyo espiritualmente. Pero que Dios reprenda toda rencilla. Dios reprenda toda división. Dios reprenda todo aquello que nos hace mal en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y mirad hermano, ¿para qué nos cuentes esta historia? Tengo que contaros esta historia para reflejaros que después de dos años, lo que tenía en el corazón a Salón, salió. ¿Sabes cuántos años pasó de José con sus hermanos? Unos 13 o 14 años. Ya les cogeré. Pero hay señores, había crecido tanto espiritual a Salón, que cuando les ve, él tiene que decir, mirad lo que se os digo, me ha enviado Dios delante de vosotros. Vosotros os pensáis que os voy a quitar la vida. Vosotros os pensáis que os voy a haceros daño. Vosotros os pensáis que os voy a matar. Pero estáis equivocados. Mi corazón no tiene odio. Mi corazón no tiene rencor. Mi corazón está lleno del amor de Dios para perdonaros. Y yo digo en esta tarde, Iglesia de Ochacuaga, podemos ser cristianos sin saber leer ni escribir. Podemos ser cristianos sin tener tecnología de Schaffer, ni de Perman, ni de los otros palos. No podemos ser cristianos si no tenemos agarrar nuestra lengua, ni profetizar, ni tener estudio bíblico. Podemos ser cristianos sin estudio. Podemos ser cristianos sin saber leer ni escribir, sin saber de teología, ni de laminética, ni lo otro, ni lo otro. Pero nunca podrás ser cristianos si no tienes amor. Porque si no tienes amor, te has olvidado. Coge la puerta y vete para la calle. Porque si no tienes amor, nunca podrás perdonar, nunca podrás ayudar, nunca podrás ascender tu mano. Pero los que tienes amor, perdonan. Los que tienes amor de Dios, ayudan. Los que tienes amor de Dios, levantan. Dios reprenda todo espíritu maligno en el nombre del Señor. Amén. Amén. En el amor de Dios. Sí, Señor. Amén. Muy bien. Si no te amo, díganme usted que cristiano soy. Claro. Pastor evangélico. Sí. 37 años de ministerio. O 38. Si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Que no vale para nada. O un cantamañanas. Porque el Evangelio, perdonadme. Uy, qué mal estoy aquí. El Evangelio es más que venir al corto. Es más que echar 20 duros a la ofrenda. 20 duros no. Un euro. O 5, 10 o 20. Es más que venir a la reunión. Ser cristiano es más que levantar las manos. Que todo el mundo levantamos las manos. Ser cristiano es que por tu vida fluya la vida del espíritu. Amén. Es que tú seas cristiano y sepas que el tener odio, el de tener rencor, el no hablarme con nadie, eso me lleva a la perdición. Y ser cristiano es ser tolerante. ¡Perdonad! ¡Perdonad! Perdóname, señor. Y así dice, pero si tú no perdonas a este, ¿cómo quiere que te perdone yo, chacho? Efe. ¡Perdóname, amigo! ¡Perdóname! ser cristiano, no pasa nada. Se ha saltado el fusil. Digan todo conmigo, ¡Amén! ¡Amén! Ser cristiano es más que ocupar una silla en el banco. Ser cristiano es perder de nuestros derechos y nuestras razones. Porque José tenía derechos y razones y argumentos para hacer mal. ¿Ustedes se acuerdan del juicio emblemático que hizo Salomón? De aquellas dos mujeres que trajeron el niño, que el niño es mío, que no, que el mío, y había ahí un enredo. Dice la Biblia, noten, dice la Biblia que Salomón dijo, ¡Traeme una espada! ¿Para qué traes una espada? Voy a partir el niño. Noten. Dividir el niño. Separarlo. La Biblia dice, y la madre verdadera se le conmovieron las entrañas. No sé qué es lo que le pasó. Le di un dolor interior que aquella mujer gritó, ¡No! Desgarrador. ¡No lo mates! ¡Dárselo a ella! Lo había parido ella. Y la otra que no era sucio, se le dice, ¡No, no, no! ¡Partilo, partilo! ¡La mitad para cada una! La pregunta surge, ¿Quién tenía razón? La madre verdadera. Era su hijo. Pero si por la razón dividimos al niño y me lo matan, ¿Para qué quiero la razón? Pues me quedo sin razón. Y me quedo sin nada, pero que el niño viva, hombre. Si por la razón te vas a perder, no te pierdas. Es mejor que te salves. Si por la razón te vas para otro lado, no te pierdas. No pierdas la razón. Vive a cuentas con Dios. En el nombre del Señor de la gloria. Podés levantar tu mano en la mente y decir ¡Amén! Podés decir ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y su nombre, ¿eh? Amén, Padre. Ser cristiano no has que venir al culto y echar la ofenda. Es dar testimonio donde estás. Uy, mai. Me estoy calentando, ¿eh? Madre, me estoy calentando, ¿eh? Sé que siempre no has que venir al culto y echar la ofenda, hombre. Y luego seguimos del culto y no conozco a Dios ni al que está al lado. Pues no, hombre. Fuera del culto es donde tengo que empezar lo que vengo a hacer al culto. El culto es el principio. Acaba el culto y empieza mi vida cristiana. Que Dios nos ayude. En el corazón de José no había nada malo. Mira si era bueno que tuvo un cambio tan radical y tan crecimiento espiritual que le dice ¡Mirad lo que os digo! Porque a veces viene alguien y dice hermano, sí, mira ponte aquí en este cacho del mercado en este cachosito ¿le dejas el peor? Ponte aquí un cachisco ponte aquí yo tengo un cacho mesa y tiene alguien pues ponte aquí pues hombre el cacho bueno es este pues le dejo ponte aquí a este lado ¿somos así? le dijo José a sus hermanos venís a casa venís a Egipto y escuchad voy a daros la mejor tierra la tierra de José ¿sabes lo que era eso? la mejor tierra el mejor lugar para sus animales el mejor laud de más crecimiento donde había más cultivo donde podían la tierra más mejor allí se la dio y se cumple aquí el versículo que dicen romanos y aquí concluyo y espero que donde yo no he llegado por mi torpeza en Espíritu Santo trabajen vuestros corazones y haga la obra que tienen que hacer la Biblia dice no pagáis a nadie mal por mal sino por el contrario mal por bien mal por bendición que Dios te ayude a ti que Dios me ayude a mí a ser cristiano amar a Dios y que nuestro corazón esté limpio un corito con fuerza pasamos la ofrenda y que Dios nos siga bendiciendo todos juntos venga pasamos la ofrenda todos juntos todos juntos todos juntos todos juntos todos juntos